Como una situación de prevención, calificaron autoridades la extensión a Tarapacá del decreto de alerta sanitaria del Minsal por la vulnerabilidad de la zona a la llegada del mosquito Aedes aegypti, transmisor del zika, dengue, fiebre amarilla y otras. La iniciativa ministerial permite disponer de recursos para reforzar la prevención. Lo que permite esta alerta en nuestra región es poder contar con mayores recursos para intensificar la campaña preventiva que hemos sostenido desde hace algún tiempo ya a esta parte. Entonces en ese sentido llamar a la población a tener tranquilidad, sin embargo a estar muy atentos en seguir aplicando todas las medidas que hemos informado en forma sustantiva, en forma sostenida durante este tiempo, a objeto de que este mosquito no se reintroduzca en nuestra región y permanezcamos justamente libres. La presencia de este vector se registró en abril en Arica, Parinacota. Y la medida pretende evitar que, por el intenso flujo vehicular de personas y el intercambio comercial, el mosquito pueda arribar a la región. Se va a reforzar básicamente en Iquique, en Alto Aspicio, en la comuna de Pozo, de Guara y de Pica, buscando esas situaciones que pudieran favorecer el desarrollo y la multiplicación del insecto y además reforzar la educación en la comunidad, de que son ellos los principales actores que nos deben aportar todo su compromiso, todo su apoyo para evitar que exista agua acumulada, que existan depósitos que pudieran, ¿no es cierto?, servir para que los huevos o las larvas puedan desarrollarse. Equipos especializados de salud han instalado trampas a fin de monitorear la posible presencia de este mosquito. El Aedes tiene la particularidad de poder ser transmisor de a lo menos cuatro enfermedades, el dengue, el zika, la fiebre amarilla y el chingungunya. Son cuatro enfermedades que tienen como síntomas muy parecidos, entre ellos la fiebre, los dolores articulares, los dolores musculares, manchitas en la piel. Entonces, cuando una persona consulta en un servicio de urgencia o en un centro de salud y presenta estas enfermedades, se ha activado un mecanismo de vigilancia. En este marco, la Autoridad de Salud señaló que hay un caso sospechoso que está bajo control hospitalario, recalcando que no hay evidencia de la presencia del mosquito en la región de Tarapacá. A seguir el buen trabajo que hemos realizado, que nos ha permitido ser una región libre del mosquito.